Hola, que pasa chavales, pues soy Straycon, un nuevo vídeo de Leech of Legends con el señor Garen Demacia en una partida Ranked ¿Por qué he cogido a Garen? Porque quería pillar a Jace y me lo han baneado, básicamente Me he pillado la skin esta de Jace, la de armadura total y... y bueno, quería probarla Contra un Warwick me enfrento, pues está bien, poquito a poco, ¿no? Vamos a farmear un poquito Mierda Ahí vamos Ahí vamos De aquí, cabroncete Soy Garen Parece que quiere pusear un poquito la línea Vamos Yo no voy a pusear, no quiero pusear No me interesa, me interesa farmear Y no... No fliparme demasiado A ver, se está puseando mucho Ah, pensé que podía pillarlo Ahí vamos Toma Toma Con Garen... Uy, con Garen, sí Con Garen también te curas una barbaridad Aunque Warwick se cura una barbaridad también Ya veréis Estaba claro Encima le han gankeado Bueno, no pasa nada Déjame farmear Cabroncete Cabroncete Déjame farmear Déjame farmear Yo como veis Con Garen Cago en la leche Estoy fallando un montón de minions Con Garen hay que ir Pasivo O sea, no empecéis ahí Voy a comerme el mundo No, porque eres Garen Pero Hasta nivel 6 Tampoco eres Tan exageradamente fuerte Entonces Tampoco es cuestión ¿Sabes? Amigo, amigo, amigo Vete, vete Jax, amigo No me jodas, eh Que te va a matar ¿Qué es Jax? Te has tirado Tío O sea, no sé qué coño has hecho No, no he entendido Muy bien eso ¿Sabes? Tradeando daño Le saco yo más Porque yo me curo bastante Con la pasiva y eso Y Tradeando Pues es lo que hay Como veis Estoy aquí esperando A que llegue la línea No quiero Pusear Ni mierdas He puseado mucho Por culpa de Jax ahí No quiero pusear Quiero Farmear ¿Qué ha cogido Warwick? Vale Armadura Y un montón de pociones Deduzco que este tío va a P Efectivamente Aún así le saco daño Si os fijáis Eso sí Él tiene muchísimo Sustain En línea Muy bien A nivel 6 lo mato Yo creo, eh Yo creo que sí lo mato Bueno, tiene el Stenuar todavía ¿Verdad? Que tiene Flash Y esto Escudo Y... Ah, no, prender Ha gastado los dos Vale De verdad No Puto Minion No te pires ¿Veis la pasiva? Lo que te curas O sea, es una barbaridad Entonces la cosa es ir curándote Poco a poco Y jugar pasivo ¿Pierdes algo un Minion? Pues sí Claro que lo pierdes Pero te curas Una verdadera barbaridad Vamos de Minions Warwick 22 Y o 25 Bien, le saco Minions Le metes un silencio De vez en cuando El tío ya es 6 Eso sí Ahí vamos Yo también Ahí vamos Bien Esto es poco a poco Como veis Y ya está Y ya está Y ya está Te saco daño Como veis Se ha flipado Y le han puesto hasta arriba A los Minions Y ahora si lo hago bien Lo puedo matar Yo creo ¿Cuánto le he quitado con esto? Eh Titi, titi 175 Más el daño Mágico Bueno Le he quitado bastante Yo creo ¡No! Qué Minion más tonto Por dejar autoatacar He perdido un Minion ahí Muy tonto, gente Ahí vamos Bueno No parece que vengan a gankear Ese tío es 6 Yo soy 7 Bueno Pues nada Aquí en el arbusto Que soy Garen, ¿sabes? Garen espera en el arbusto Hasta que llegue su turno De reventar caras Me gusta mucho más Yace Como campeón Para ranker La verdad Uy, uy, uy ¿Qué está pasando ahí? Mátale amigo Bien hecho Bien hecho Coño Y la Sibana Se ha dio un puto toque Pues soy capaz de ir Y flashearle en la cara ¿Sabes? Flashearle Meterle el Ignite Y el Ultimate ¿Lo hacemos? Venga, vamos Oh, oh, oh Nada, nada Ya nada Iba a ir ahí A flashearle Y a matarla Pero no ha podido ser Oja Warwick Que viene por ahí Hasta luego Hasta mañana Warwick Amigo Me he tirado el Ultimate Un poco pronto Pero da igual Two trolls Well played Dice ¿Por qué? Two trolls Well played ¿Quién está troleando? A mí de momento no Bueno, igual en bot No es en bot Pero no me ha parecido Que estuvieran troleando Three dice No entiendo muy bien ¿Por qué dicen eso? Luego igual alguien me dice Joder, mentos Porque no sé qué Y voy a decir yo Ah, vale Pues bien ¿Por qué me subo el silencio? Porque no quiero que se cure Ni mierdas conmigo Este tío Ni escudo ni hostias El escudo No me interesa Me interesa pegar unas hostias Y silenciarle media hora Estoy farmeando un poco mal Tenía que llevar Muchos más minions Pero bueno Está bien Uy, 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 uy ¿Cae fiesta ahí o qué? Vamos a mirar A ver si pillamos al Fizz Este se muere Adiós Tiro, rir, ori Tiro, rir, tiro, rir, tiro, rir, 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 tiro, rir, tiro, rir Tiro ¿Quieres dejar de pegar? Voy a pegarme, niño Que no me pegues No me pegues Ya está, ¿viste? Ya le he quitado la mitad O sea, la mitad Le he quitado lo que me ha quitado a mí Con el escudo y tal Venga Si quiere gastar maná Si quiere gastar maná Pues que lo gaste Nosotros no necesitamos Con curar Tenemos la pasiva Os vais a curar Muchísimo además Os curáis una barbaridad Y luego es eso Le metéis así el escudito Le metéis así Mira, mira, mira Oh, que me pegas Yo corro más que él Como veis Y ya está Poquito a poco Luego nos pillamos un poquito de resistencia mágica Y ya este tío No nos hace ni mierdas Básicamente Uy, Oriana ¿Qué te ha pasado, hija? Ah, bueno Que tan ganqueado Vale, vale Este tío quiere pusear mucho Pues que pusee Cuando tenga el ulti Se le van a quitar las ganas Coño, pensé que no lo había pillado No, problema Está bien Not enough damage Not enough damage Retrasado Not enough damage Not enough damage Only like Three hundred Two hundred Three Eh, a ver Daño Nos podemos pillar esto De risas Coño, ¿cuánto dinero tengo? No me había ni fijado Pues esto Y resistencia mágica No está Esto de aquí Y ya veráis lo que aguanto ahora Que el Warwick no me va a quitar Pero ni mierdas Vaya Se acabó ya la tontería ¿Me quita la torre? No, no me la tira No fedéis al feed No lo fedéis Muerto Ese tío está muerto Sáltale 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 Buenísima Ayudarle Matar a ese hijo de puta Bueno Creo que saldrán Se llevarán más kills de eso Ahí vamos Bien Bien, bien, bien Salió rentable Ha salido rentable Bueno Ahora hay que matar a Warwick ¿No? Yo creo ¿Cómo se cura el hijo de puta? ¿Eh? Toma Que tú te curas Pero yo también, amigo Adiós Y no lo he hecho mal, ¿eh? El tío casi me mata Me voy Vamos allá ¿Qué me puedo pillar? Pues las botitas de resistencia mágica Para aguantar el triple ahora Buah, esto ya es una fiesta Flipáis lo que aguanto ya Ahora mismo soy una puta bestia Pero una puta bestia No me matábamos Ni Dios ya Soy nivel 10 78 de farm Muy bien No vamos mal, ¿eh? Para nada Lo malo es que mi torre Me la están puseando bastante Eso sí que me putea Deja de pusear mi torre Puta Mete mi línea Buen Dios Ojo, ojo Ojo Que os van Que os van Para proteger nuestra tierra Adiós Oiga, que se quiere hacer esto, ¿no? Parece ser Si tuviera ulti la mataba Sin el ulti no Me mata Me mata ¡Oh! Que buena Joder Se la ha esquivado Ahí vamos No le deis kills a ese tío Joder A Warwick no Encima el doble bufo Lo has dado, cabrón Qué cabrón Ahora sí que me ha puteado Con eso Porque ahora ya no le puedo sacar De la línea Con el doble bufo O sea, se puede curar Todo lo que quiera Y encima me va a pusear la torre Y no puedo pegarle Es el tema ahora Eso me putea Me putea mucho Ahí vamos Eh, no sé por qué Tengo la sensación Como que en esta skin La cubo más rápido Yo es No sé Es una sensación Quizás que yo tengo Nada más Pero Bien hecho En bot Vaya reventada Vaya reventada En bot Veis que ahora No me pego Con este tío Más que nada Porque no me interesa ¿Cuánto le queda De bufo? Muchísimo todavía Me va a hacer Demasiado daño Y no No me interesa Apigar armadura Velocidad de ataque Y vida Vale, muy bien Yo creo que tengo Más resistencia que él En el global Podéis dejar que os Jarasee un poco Realmente Yo lo que os digo No me interesa Pegarme con él Ahora mismo no ¿Veis? Porque me quitan mucho Con el rojo y eso Venga Iax Anda hijo Ven Muy bien Adiós Y me llevo un doble De bufo Pues rico Rico Venga ¿Veis que se renueva El bufo Por un poco Menos de tiempo Pero se renueva Eso que dice Warwick Muy mal por su parte Porque esto Lo que ha pasado No es para nada Culpa de su jungler Es culpa Es culpa de él Única y exclusivamente Coño Tenemos cuatro en bot Habrá que ir a defender ¿No? Digo yo Ahora viene Tito Garen Aquí viene Tito Garen Uno Adiós ¿Qué más? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Bueno No las hemos podido matar Pero está bien Vámonos 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 Voy a proteger a Oriana Vale Ya está Miradme Me ha ido a la bola Ha dicho Y se ha ido por ahí De paseo La bolita La bolita De Oriana Se ha ido De paseo Y yo Garen También me voy De paseo Ojito 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 Que os bajan Todos Tú Vete Real Vete Vete Lo Lo cual Lo voy a pusear Top Ya que me dejan Pues voy a pusear Top Tirorirorin Tirorin Tirorin No os peguéis No os peguéis Que os estoy viendo Bueno Está bien Ojo Que sois Uno menos Ahora voy a hacer La típica De ir puseando Así Poco a poco Poco a poco Vamos allá Ya la estáis liando Ahí vamos Toma Doble Bueno Uno por otro Así ¿Veis? Matar 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 Que yo tiro Torres Ala Voy a mid Una torre menos Que soy Garen Coño Que No podéis dejar A un Garen pusear Porque es una bestia Puseando Bueno 119 de farm Debería llevar ya Casi 200 Pero bueno Está bien No voy a dejar Que tiren Esta torre de mid Eh Pues muy bien Ayuda para defender Esta torre No quiero que me la tiren Y Galee tiene mucho rango Le saco 3 nivelas A esta tía En realidad Méteme el escudo Méteme el escudo Bien ¿A FK? ¿Se ha puesto a FK Ese tío? Pues muy bien Buen guard ahí Oja Warwick Está ahí el tío ese Adiós Oh no puedo Adiós Adiós Goodbye 504 Gente Esto por aquí Esto por aquí Y yo soy una bestia Ya Fijaros 3200 de vida Tengo bastante regeneración de vida 22,7 Aguantas mucho Bueno claro Ahora tengo la pasiva También eh Daros cuenta de eso Que la pasiva También es un montón Lo que regeneras Pero bueno Que lo sepáis Ahora ya hemos tirado Mid Hemos tirado Top Por lo visto Fizz está FK Porque está Ragekit El buen Ragequite Mirad 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 Como farmea Este tío No Minion Minion Carroncete 300 y pico Que quito con una Q Os dais cuenta Daño físico Es una barbaridad Los estamos reventando Ni Fiza FK Ni pollas Los estamos reventando O sea Y yo soy Garen Lo que tengo que hacer Es esto Pusear 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 Y cuando te aburras Pusear un poco más Es lo que tiene Garen Encima Jax lo está haciendo bien Porque me está dando visión Ahora ya nada Pero Adiós Quiero pusear Deja al tito Garen Pusear Pues nada No me dejan Pues voy a medio Hola Oh no 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 Que me pegue la torre No No Un autoataque Oh no Garen Garen eso si Pierde muchísimo Fuey en late game Gente No penséis que aquí Que Garen se come el mundo Porque no se come el mundo Ni muchísimo menos Se come un mojón O sea Soy nivel 16 Adiós Que si quieren pegar conmigo debajo de torre Pégame más Venga Adiós Soy el amo del calabozo Ala, venga 7-0 GG Y ya está Que no hay más, gente 5-0 A favor, o sea, en contra La rendición Bueno, gente, nada Un arranque bastante sencillo de ganar Espero que todas sean así Venga, hasta luego